¿Cuál es tu director de orquesta? ¡Un director de orquesta, señores! ¡Ata! Este era el matón, eh, desde antes. Tardo temprano, te tardo en reconocer tu... Tu persona, ¿no? ¡Dios, tía, chaval! ¡Es supergigante! ¡Lo hemos conseguido! ¡Ha reventado, chaval! Muy buenas a todos, soy Choquetafenix y bienvenidos un día más a mi canal. Y bueno, pues hoy estamos aquí en el capítulo 33 de Zelda Skyward Square HD. Y bueno chicos, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe el tío. Así que vámonos con este capitulazo. ¡Vamonos! Vamos a entrar aquí en el templo de la diosa, a ver que se nos cuenta. Bueno, el templo de la diosa, el templo de la anciana, ¿no? Es aquí, ¿no? Después del templo de la contemplación, ¿no? Imagino que sí, ¿no? A mí no me jodas. Sí, tenemos que cruzar este templo para ir al Bosque de Farone, para ir a la Tierra del Presigio. Sí, ¿no? Hostia, no, que estoy yendo hacia el otro lado. Soy subnormal. Soy subnormal, señores. Soy subnormal. Ah, tengo que ir para atrás del todo. ¿Hola? Bueno, todo lo que podemos hacer es correr, así que ahora volvemos. Vale, estamos aquí otra vez de nuevo, así que vamos a ir a donde estaba la anciana, que ayer nos equivocamos. Y bueno, aparte de equivocarnos, hemos conseguido cositas para nuestro equipo, ¿vale? Así que nos ha venido un poquito de bien. Y bueno, vamos a ver si está por aquí arriba o está por la parte derecha. Pero tiene que estar por aquí cerca. Sí, está aquí, está aquí. Hasta luego. Hasta luego. No te he quedado antes. ¡No te he quedado bien! ¡Pero qué dices, anciana! No sabes de qué estás hablando, Cierra el Pico! Lo siento, pero tú no serás quien salva a Cécerahelda. Las antiguas profecías dicen que esa misión le corresponde a otro, a quien el que salvará el mundo. ¡Tonterías! ¿Estás diciendo que el gran baltón no puede salvar a Zelda? Estás loca Si no me encargo yo, ¿quién puedo hacerlo entonces? ¿Dónde está ese príncipe azul que va a salvarla? No me lo puedo creer ¿Me estás diciendo que este es el que va a salvar a Zelda? ¿Ichi es tu príncipe verde? Venga ya, hombre No me vengas a reír Tus historietas del destino no se lo tragan Ni el pelícola borracho A mí no me engañáis No Bueno ¿Ichi, finalmente pudiste ver a Zelda? Ajá, así que también te encontraste con ella La mujer que viste junto a Zelda se llama Impa Es su servidora, enviada por el mismísima diosa Impa y Zelda se dirigen al lugar de sinodo para la diosa para cumplir su destino Sin embargo, dado que Impa destruyó la puerta y cruzaron en su último viaje Solo queda un modo para seguirle la pista Debe usar el poder que lira que Zelda te entregó Y bien, Ichi, ¿sabes? Ya toca la lira Aunque no sé para qué pregunto Está claro que no Muy bien, te daré una lección rápida Hazte como ya te diga, ¿vale? En primer lugar, pulsa X para sacar la lira A ver Ahora prueba a atañer la liga Toca más despacio Debe seguir Lo hay bien de mi trenza ¡Gracias! 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 Pasamos a la siguiente lección, ahora intenta seguir el ritmo del círculo de la luz, yo cantaré mientras toca, este canto te resultará muy útil en tu visión. ¿Cuál es el contenido de toda la orquesta? ¿Cuál es el contenido de toda la orquesta? ¿Cuál es el contenido de toda la orquesta? Está bueno. Me gusta mucho. Es una melodía que se transmite desde tiempos inmemoriales. Mi canción es una melodía normal. Lo que se nos hace es que yo creo que no soy. No hay menos que ser una melodía de la caja. Suena es una melodía que nos cuenta de nada. No me gusta, pero me gusta. No, nada puede ser una melodía que nos queda ㅇ Psycho. El cantor de Diosa. Ahora, ¿se parece esto? Esa lira que llevas es la lira de la diosa, un instrumento legado por la heredad que rige esas tierras. Está imbuida por el poder divino. El son quemada en sus cuerdas es capaz de obrar fantásticos prodigios. Este enorme muro que alza ante tus ojos el portal del tiempo. La puerta que une dos mundos, el único nexo entre nosotros y el lugar en el que haya celda. Si eres capaz de atravesarlo, serás transportado a ese mismo lugar. Pero no es una tarea fácil. Para lograrlo, habrás de superar un sinnúmero de dificultades y enfrentarte a mil peligros. Pero no tenés alternativa, Echi. Es tu destino como elegido de la diosa. ¡Maldito sea! Veo que ha logrado romper el sello. Ha sido más rápido de lo que esperaba. Sabía que reaccionaría la aparición del portal, pero no me imaginaría que pueda hacerlo tan rápido. Echi, dejémonos las aplicaciones para luego. Rápido, baja hasta el fondo del valle para ver lo que está ocurriendo. ¡Cuidado! ¡Cuidado que se viene! Vamos a guardar aquí por si acaso. Y ya me veo el peligro. Me lo estoy odiendo. ¡Suscríbete! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué quimbra todo? ¿Un terremoto? ¡Sálvese quien pueda! Vamos, tienes que darte prisa. Ichi, ve a comprobar si el pilar del sitio que hay en el fondo le vaya a seguir intacto. Debemos asegurarnos de que el monstruo que no haya despertado. No pierdas más tiempo. ¿Un monstruo? Esto se viene grande, ¿eh? No pierdas más tiempo. Porque está emanando un destello rojo con mucha luz negra. No pierdas más tiempo. coño es eso dios ya chaval es super gigante lleva lo que se ha pegado en el cuerpo el durmiente el sello se ha roto pero mejor será que dejemos las aplicaciones para más tarde por el momento limita de evitar que escape del agujero y no permita que se acerque al templo vale, imagino que hay que darle a esto cuidado, 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 que mete vale, creo que hay que darle aquí me parece ¿me caes? se cae perfecto vamos ¿qué pasa ahora? ¿qué tengo que hacer? ah, aquí, espera ¡coma! ha dado la vuelta, eh ¡eh! ¡que corre para arriba! ¡what the fuck! ¿puede ir por aquí? tengo que caer encima ¿qué hago? ¡está saliendo otra vez! ¡le crecen otra vez las uñas! ¡what the fuck! no parece ser que no no me deja tengo que ir para arriba así, muy normal espero que no sea demasiado tarde vamos vale, le matamos una uña está parado, está parado, está parado perfecto, se cae, se cae otra vez hay que darle hay que darle hay que darle al sitio ¡toma! ¡para adentro! ¿cómo puede ir para arriba el cabrón? ¡va a rastras el hijo de su madre! ¿otra vez? ¿cómo lo puedo parar, tío? lo único que hace todo está todo el mismo a lo mejor son las vidas que le quedan ¿no? no sé no sé la verdad no sé que no sé que sólo que 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 ¡No! ¡Mierda! ¡Vale, una patada mía! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ya va despacito! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Al suelo! ¡Vamos a verlo otra vez! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Creo que son las vidas, ahora no se ponen rojo, ahora se ponen blanco. ¡Lo hemos conseguido! ¡Ha reventado, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Colpea el pilar con el rayo celestial! ¡Tienes que darte prisa! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. ¡Ah, mierda! ¡Cerramos el sello! ¡Impresionante, Ichi! ¡Impresionante! 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 ... motivación de acompañarnos a mi marido K.P ¡Ve, pues, Ichi, y deja que el destino piee tus pasos. De ello desperderá el éxito de tu misión y el futuro de Zelda. ¡Madre mía, chaval! O sea, de momento no puedo. O sea, si yo, por ejemplo, hago así, no ocurre nada. Necesito un poder tres veces mayor. Y solo se consigue con las tres llamas sagradas. Vamos, que tengo que volver a los tres sitios donde hemos estado, los tres mundos. Y digamos que tenemos que llegar a un sitio en concreto donde tenemos que algar el arpa de la diosa para conseguir esa llama. Pero, ¿dónde? De momento tenemos que ir a ver al sabio. Así que hay que volver a Altaria. Y a alguien sabio. Espérate. No, no puedo ir a hacer nada. Nada de nada. Pobrecillo, tío. Este era el matón, ¿eh? Desde antes. Desde el principio de la historia. Soy un inútil. Tardo temprano te tarda en reconocer tu... Tu persona, ¿no? Cosa que antes ni tenía ni idea. A ver, ¿dónde puedo encontrar para volver a Celestea? Bueno, a volver a Altaria, perdón. Porque tenemos que volver aquí. A Altaria. No sé si la habéis visto, pero es por ahí. ¿Y esto? No. Digo, a lo mejor eso simplemente se... Se va hacia arriba solo con la acera, ¿sí? Pero bueno. Pues... En fin. Tengo que volver, tío. ¿Cómo vuelvo a...? ¿Cómo vuelvo a...? Imagino que tiene que ser... Imagino que tiene que ser... Está atravesando este sitio donde hay una estatua de peligro, ¿no? Es que aquí dentro no puedo devolver. Esta estatua no me sirve. Mira, de paso... Mira, de paso... Voy a apuntar las rupias... Que siempre vienen bien. Y esto para recuperarme... Ahí, bien. Fue un agüero que puedo cogerlo con los manos de los heridos, pero... No sé por qué no sale, en fin. No sé por qué no sale, en fin. Hay lo que sea ahí, tío. Y no puedo pasar para antes. Y para la derecha. No vale, menos mal. A ver, menos tanto de peligro... Aquí. Mira, por fin lo he encontrado. Fíjate todas esas sacriposas. No hay duda. Seguro que es en este lugar. Por desgracia, en mi sentido musical, estamos comiendo al atrofiado. No sé cómo la huyente, genial, para tocar algo posiblemente... Minimalmente pelotioso. Ah, cuando hay sacriposas... Ahí se puede tocar, ¿no? Mira. Poing. Sí, por fin. Es uno de los datos parlantes, los escritos. Las mariposas sienten una especie de atracción por nosotros, las piedras chismosas. Si tuvieras que elegir un sonido para expresar mi júbilo al ver la reunidad en torno a mí, sería... Poing. Poing. Sería... Poing. 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 No sé. ¿Qué? ¿Esto tiene que tocar algo? Parece que tengo que tocar un poing o algo así. Lo invitarás. Encho. Puede trabajar. Puede trabajar. Puede trabajar. Puede trabajar. Puede trabajar. Que te den por culo, mira Espero no tenga que volver aquí Una pluma de ave Mira Por lo menos he conseguido algo bueno Y un escala bajado que te otero de esta Ehh, adictivo actual ¿Qué es el escala bajado que te otero de esta? ¿Qué es el escala bajado que te otero de esta? Ehh, adictivo actual ¿Qué es el escala bajado que te otero de esta? ¿Qué es el escala bajado? ¡Gracias! 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 Llegué a Altaria ¡Gracias! 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 Y nada Lo voy a dejar por aquí Así que nada chicos Esto ha sido todo por hoy Durante esta semana Hemos podido coger La arpa de la diosa Hemos podido Resolver Algunos enigmas Y por supuesto Intentamos salvar a Zelda Pero no ha sido posible Ha venido el señor Así que bueno Nos vemos el lunes con más A ver si podemos Encontrar las tres llamas sagradas Que va a ser un poquito Darle al coco Porque Hemos ido a esos sitios Y ha habido un montón de puzzles para resolver Imaginaos para las llamas Encima está escondida Con lo que habéis visto En esa piedra parlante Cuando he tocado Ha salido debajo de tierra O sea Tenemos que encontrar mariposas Roboteando Así que yo lo dejo ahí Lo dejo ahí Va a ser un poco más difícil Así que nada Nos vemos en el siguiente capítulo El lunes con más Que paséis buen fin de semana Y nada Si te ha gustado este vídeo Suscríbete Te da like Compártelo con tus amigos Para que vean más contenido Y nos vemos el lunes con más Un saludo a todos Y adiós Adiós Gracias por ver el video.